Bueno, pedí a los jinetes de dragón en mi último vídeo y no los dieron. En ese momento me quejé de que habíamos tenido un solo intento de jinete intentando montar y domesticar a uno de estos dragones. Murió el Darkling y después de eso Rhaenyra directamente se rindió y dijo nadie más va a querer hacer esto. Pero en este capítulo nos dieron todo el proceso más o menos. Hay muchas diferencias. No estoy 100% seguro de si le hicieron verdadera justicia a lo que ocurre en el libro. Y hablando del libro, para aquellos que aún no vieron mis otros vídeos sobre la casa del dragón, les aviso que voy a comparar los hechos de este capítulo con los hechos del libro sin spoilear lo que sigue a continuación en el libro. Obviamente hay spoilers de la serie. Entonces, ¿este episodio le hace justicia a los jinetes de dragón? Estamos entrando en territorio vino con esta serie. Para aquellos que siguen mi canal desde hace tiempo saben qué significa esto. Este vídeo va a tener dos partes. En la primera voy a hablar o analizar lo que está ocurriendo en la tierra de los ríos. Acá. Con Daemon y los lords de las Riverlands. Y después nos vamos a ir para Dragonstone y lo que está pasando allá con los dragones. Primero que nada, decir que Oscar Tully, que viene a ser acá una especie de mashup, o sea, una fusión entre él y su hermano Kermit, que acá no existe, y de hecho en parte con su padre Elmo, que tampoco existe. Oscar tiene los huevos bastante bien puestos y pese a ser un niño todavía, y pese a ser un joven lord que se tiene que hacer cargo de todo esto por la muerte en circunstancias sospechosas de su abuelo, Se le planta bastante bien a Daemon y rápidamente entiende lo que se necesita de él como señor supremo de las tierras de los ríos y del tridente. El tridente es la unión de los tres ríos, los forca, rojo, verde y azul, creo. Y cómo el niño este puede poner a todos los señores de los ríos atrás de él y aparte equipararle a Daemon, consiguiendo que Daemon ajustice a Lord Blackwood. Este Blackwood muere y van a entrar otros personajes en escena de la casa Blackwood, o al menos deberían porque, bueno, hay toda una subtrama, bueno, no es una subtrama, pero hay una pequeña porción del libro que corresponde a ciertos jóvenes de los ríos que de momento no estamos viendo y de hecho ya eliminaron a uno de esos. Y por Daemon pareciera que, bueno, ya consiguió su ejército de los ríos y la subtrama indicaría que lo están llevando a Daemon a aceptar su lugar como rey consorte de Rhaenyra y que eventualmente renuncie a sus aspiraciones al trono de hierro, que es lo que él quiere, esté Rhaenyra o no. Pero bueno, pareciera que la serie esta temporada de Daemon se alargó toda simplemente para llevarlo del punto A, que sería Daemon quiere ser rey solo, a Raemon quiere ser el rey consorte de Rhaenyra y pelear para ella. En el libro esto no está, obviamente, porque Daemon entiende bastante bien su posición, que es que quiere servir a Rhaenyra o al menos a su bando y no tiene en principio aspiraciones de ser rey en ningún momento. Hay otra subtrama para él que en esta serie no va a estar, pero ya vamos a llegar a eso. Antes de seguir, si les gusta lo que estoy diciendo, denle un like al video y si les gusta mi canal y mi estilo, suscríbanse, porque para ustedes es un click y es gratis, como darle a la campanita y para mí es un golazo extraordinario. Así que ahora le vamos a dedicar todo el resto de este video a los jinetes de dragón. Ya dije en un video anterior que Jace en los libros tiene la idea de juntar más dragones para su causa porque Rhaenyra está haciendo básicamente nada en el libro y Jace se pone en la posición de ser el heredero de ella, es el próximo rey. Así que hace bien las cuentas matemáticas, dice, tenemos el dragón de Rhaenyra, pero Rhaenyra no sale a pelear. Tengo mi dragón, tengo el dragón de Bhaela, pero es muy chiquito. Perdimos a Rhaenys y Daemon se fue. No nos quedan más dragones. Así que, bueno, ahí está su hermano, pero su hermano Jaufry tampoco tiene un dragón muy grande. Así que sale a buscar jinetes de dragón. Gracias a una sugerencia de Mushroom, que bueno, esto según Mushroom, así que en realidad hay que tomarlo con pinzas, dice que hay un montón de posibles herederos de sangre Targaryen en Dragonstone. Porque los Targaryen habitaron Dragonstone durante unos 300 años, creo. Creo que el primer Targaryen ocupa la isla 200 años antes de la conquista y ahora estamos 130 años después, así que bueno, hagan las cuentas. En tres siglos es muy probable que los Targaryen tuvieran bastardos con otros habitantes de la isla y así se fue desplazando la semilla Targaryen y con eso la sangre del dragón, que es lo que les permite montar dragones. Hablé en el video anterior de Alin y Adam, hijos de Corlys Velaryon, según una versión. Hijos de Laenor Velaryon, según otra versión, porque tienen más la edad de ser los hijos de Laenor que los hijos de Corlys, en el sentido de que Corlys los tuvo muy grande. Pero bueno, Laenor era gay, así que es improbable que hayan sido sus hijos. Pero es más probable que Adam sea jinete de dragón por Laenor que por Corlys, pero bueno, ahí entramos en todo un asunto extra. En esta serie, Jace le da la idea a Rhaenyra y eso lo aplaudí, hasta que nos damos cuenta que en realidad Jace solamente planeaba que los lords y los nobles sean jinete de dragón. Porque cuando Rhaenyra, por sugerencia emisaria, no de Jace ni de Mushroom, que acá no existe, es Miseria la que le sugiere a Rhaenyra que busque a los plebeyos. Y Jace se enoja. Está buena la reacción de Jace de decir mi legitimidad está disputada por mucha gente porque soy el hijo de un Strong, pero sigo siendo el hijo de una Targaryen y aparte porque tengo un dragón. El hecho de tener un dragón, dice él, es lo que a mí me separa de los bastardos, de los otros bastardos en el mundo que tienen muy mala reputación, como ya vimos con Jon Snow. Acá Jace sostiene que si otros bastardos en dragones y se convierten en jinete de dragón, ahora su propia legitimidad no solamente estaría disputada por sus primos, que son más legítimos que él, sino también, bueno, tíos más que primos, sino que ahora también podría estar disputada por bastardos de otros Targaryens, lo cual es justo. Pero aún así me parece más inteligente lo que hace Jace en el libro porque Jace en el libro entiende que si bien él puede ser un bastardo y lo que sea, sigue siendo el hijo de Rhaenyra. No es que por ser jinete de dragón tiene legitimidad al trono, es porque es el hijo de ella. No importa si lo tuvo dentro o fuera del matrimonio, si Rhaenyra se sienta en el trono de hierro y lo consigue y gana la guerra, él es su heredero. Fin. Eso no se disputa. O al menos después lo va a tener que disputar, pero no importa, va a tener el poder del trono. Entonces tiene sentido que él priorice ganar la guerra. Y para ganar la guerra necesita dragones, por eso no se opone, por eso es su idea con Mushroom la de buscar a estos jinetes bastardos, a estas semillas del dragón. Me molesta que acá se lo hayan quitado a él esa valentía y esa inteligencia táctica y estratégica que tiene y se la den a esta otra mina que en el libro no está acá. Creo que ya estaba de vuelta en King's Landing o nunca se fue de King's Landing en realidad. Y aparte Rhaenyra le dice que todos esos insultos para los Strong y demás como que no tienen validez o lo que sea, pero a ver, sí, son bastardos y ya está. Bueno, el tema del pelo que es más oscuro, más claro, lo que sea, tiene más sentido en el libro porque acá lo que él debería estar preguntándose es por qué ninguno de los tres salió mulato, como el padre, porque el padre era de piel oscura y ninguno de los hijos salió de piel oscura. Ese es un error de la serie porque Leinor en el libro es piel clara, entonces tiene más sentido que sea solamente el color de pelo. Pero la supuesta abuela de Jace, que era Rhaenys, también tenía el pelo oscuro. Entonces hay una lógica en el libro de por qué las cosas suceden como suceden. Acá en la serie eso se perdió completamente. Y con eso pasamos a los jinetes dragón. Ya tenemos a Adam of Hull, Adam de Hull, que ya tiene a Seasmoke. Bien, correcto, eso está bien. En el libro lo que sucede es que cuando Jace convoca a todos para que vayan e intenten domar a un dragón, Adam es uno de los que decide ir por motus propio. No es como que el dragón lo viene a buscar a él, porque no tiene sentido que un dragón te vaya a buscar. No es como una varita de Harry Potter que la varita elija al mago. El dragón lo tenés que ir vos a intentar domesticar, como hace muy bien Aemond en la primera temporada. En toda esta cosecha de las semillas del dragón tenemos un montón de habitantes de Dragonstone y Driftmark, entre ellos Adam, que intentan domar dragones entre plebeyos, bastardos y nobles y caballeros, y otros que ni siquiera tenían ningún tipo de lazo con los Targaryen. Todos lo intentaron. Se murió mucha gente, mucha gente. Y muchos quedaron sin brazos o sin piernas o con quemaduras muy fuleras, pero aún así lo intentaron. Porque como dije, tener un dragón y ser un jinete dragón es lo más grande que hay. ¡Aborrido el carajo! Uno de esos que lo intenta es Hugh, Hugh Hammer, que era un herrero de Dragonstone. El tipo vivía ahí, era descendiente bastardo de algún Targaryen, porque los Targaryen habían tenido muchos bastardos con las generaciones, y el chabón va y decide hacerlo. Acá le dieron todo el trasfondo de su esposa, la hija que aparentemente se murió fuera de cámara, porque nos acabamos de enterar que no la pudo salvar, pero no nos lo mostraron. Así que no entendí si se refiere a esa hija o a otra hija. Me parece raro que sea esta la hija que se murió, cuando sería una escena muy fuerte y muy emotiva, y no la vimos. Es raro. Pero bueno, todo este trasfondo que tiene en King's Landing, obviamente no es así en el libro. Y de hecho, fueron más allá, y lo hicieron el hijo bastardo de Saera Targaryen. Saera Targaryen, Saera, como se diga, era una de las hijas, de las muchas hijas e hijos que tuvieron, el rey Jaehaerys y su esposa, la reina Alysan, el viejo rey. Saera era una chica muy rebelde, muy autoritaria, con espíritu libre, pero aparte muy mandona, y en un punto a veces medio malvada. La primera palabra que Saera aprendió a decir fue no, y lo segundo que aprendió es que ella quería todo y lo quería ahora. El tema es que esta chica que aspiraba a ser reina, era la creo que novena hija de sobrevivientes seis hijos, y bueno, tenía un montón de hermanos y hermanas, y nunca destacaba, así que por eso también llamaba mucho la atención, quería la atención de sus padres, y termina haciendo cosas bastante complicadas, como acostarse con un montón de caballeros, etcétera, etcétera, su padre la termina encerrando en una torre. Ella intenta escapar, robarse un dragón, la mandaron a Old Town, para que se convierta en una monja, y de ahí también se escapa, y termina en una casa del placer, en Lys, del otro lado del mar angosto. Ahí se convierte en una escort profesional, y con el dinero que junta, por ser una Targaryen, abre su propia casa del placer en otra ciudad, creo que en Volantis. Este personaje existe, este personaje tuvo hijos bastardos, que esos hijos bastardos de hecho, fueron al concilio del año 101, que está al principio de esta serie, para pedir su reclamo al trono, pero Seyra se conoce que decidió no ir, porque ella consideraba que ya tenía su propio reino, en su casa del placer. Por las edades, es raro que Hugh, sea el hijo de Seyra, porque, bueno, no queda muy claro que edad tienen en realidad Viserys, que edad tenía Rhaenys, y que edad tiene Daemon, especialmente Daemon, que no envejece nada, porque Hugh, es de la misma edad que ellos, a Prox, porque bueno, son todos primos. Así que bueno, en un punto podría ser, que sea el hijo de Seyra, pero, esta Seyra que describe él, estaba en King's Landing, no en Lys, no entendí muy bien, pero bueno, es el hijo de este personaje, así que no está inventado, está conectado con el canon de los libros, así que no me molesta del todo, del todo no. Quiero ver cómo este Hugh de esta serie, se convierte en el Hugh del libro, porque va a haber un salto bastante importante acá. El otro, es Ulf, y descubrimos que no es en realidad un bastardo, de Baelon, el padre de Viserys y Daemon, porque da a entender que no lo es, pero tampoco confirma que no lo sea, pareciera que el chabón engañó a todos. Aún así, se puede convertir en jinete dragón. Si es un descendiente de Targaryen, bueno, tiene sentido, que toma a Silverwing, Hugh agarra a Bermethor, el dragón del viejo rey, y Ulf agarra a Silverwing, la dragona de la reina Alicent, de la reina Alicent, 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 no Alicent, me cago en los nombres. Ahora, si no es un bastardo Targaryen, y no tiene sangre Targaryen, es raro que Ulf se convierta en jinete dragón, pero no es tan raro, y voy a decir por qué. Hay otra jinete de dragón de este grupo, que también tiene que domar un dragón, era Ghost, Grey Ghost. El dragón es Grey Ghost, no apareció el dragón, es mencionado, pero no apareció, y debería estar por Dragonstone. Esta chica, Nettles, nadie sabe qué origen tiene, es de piel marrón, piel oscura, de hecho, es de los pocos personajes descritos específicamente así en los libros. Me parece raro que no la incluyan en la serie, considerando que es un personaje que podría verse muy bien en una serie así, y considerando que a todos los Velaryon les cambiaron el color de piel, ¿por qué eliminas a uno de los personajes originales del canon? Que a esa sí, no lo sé. Y aparte jinete dragón. Esta chica no es plebeya, es lo siguiente, es indigente directamente, y ella consigue domar a Grey Ghost de la forma más inteligente posible, que es llevándole un montón de ovejas, y en vez de querer domesticarle la fuerza, lo alimenta, y hace que Grey Ghost se acostumbre a su propia compañía. La tipa es bastante lista, no lo vimos porque el personaje no existe, y no va a existir, porque la trama de Nettles se la van a pasar a Reina. Reina está en el valle, tiene que ir con sus hermanos menores al otro lado del mar, como le indicó Rhaenyra, pero esta reina, que en los libros debería quedarse en el valle como pupila de Jane Arryn, y que en el futuro, después de la guerra, va a tener un huevo dragón y va a eclosionar, o como sea que se diga, que nacen los dragones, lo estoy contando porque esto no va a pasar en la serie, porque están fusionando el personaje de Nettles con el de Reina, Reina no sé por qué, la actriz siempre tiene una cara de orto total, y siempre está sufrida, y no se parece nada a la actriz que hace la hermana, pero nada, yo no entiendo por qué esa disparidad cuando son gemelas, pero bueno, entiendo que quieran fusionar a Nettles y a Reina, así a Reina le dan algo que hacer en la serie, porque honestamente a partir de ahora Reina no iba a hacer nada, ya está, se terminó su participación, era lo mismo que quiten al personaje, y supongo que en vez de contratar a otra actriz, que podría haber sido potencialmente mejor actriz que esta, para otro personaje, las van a fusionar, y esto no son spoilers, porque si hubieran querido poner a Nettles, ya lo hubieran puesto, ya hubieran presentado a Grey Ghost, que lo están presentando en el valle, con Reina, y ciertos rumores indican que va a ir por acá, así que, en estos rumores, lamentablemente siento que es verdad, y que fusionaron a los personajes, hay un temita acá, si fusionan estos personajes, y Nettles no existe, hay toda una subtrama, de Daemon, que no va a existir, una subtrama que es trascendental, para el futuro de la serie, y de la historia, y de Rhaenyra en particular, y no la van a poner, me estoy adelantando, capaz que lo solucionan, capaz que buscan una opción mejor, pero esto es en temporada 3, por lo menos 3 o 4, tengo anotado algo, B I F, B corta I F, BIF, no sé por qué anoté eso, mientras vi a la serie, y no consigo acordarme, bueno, eso es básicamente lo que pasó en este capítulo, me gustó igual la secuencia, de los tipos intentando, domar a Bernithor, no voy a decir que no, pero el resto del capítulo, se sintió un poco flojo, aburrido y lento, el desarrollo del personaje está bien, aunque lo de Alicent, me pareció súper gratuito y exagerado, y por otro lado, siento como que, tardaron mucho, en llegar a este punto, cuando honestamente, podrían haber dedicado, un capítulo entero, a toda esta trama, o dos capítulos a esta trama, y listo, no entiendo por qué tenemos que ver, a todos los personajes, de todos los bandos, todo el tiempo, a todos los capítulos, no hace falta, podés dedicarle un capítulo a Dragonstone, un capítulo a King's Landing, un capítulo a los ríos, y terminar con toda la trama de Daemon, en un capítulo, y hasta capaz que sería, más conciso y más interesante, no tener que ver todo el tiempo, a los mismos personajes, haciendo siempre lo mismo, porque Rhaenyra, siempre está yendo a su biblioteca, a quejarse con misaria, Alicent, está todo el tiempo, con cara de perrito mojado, porque nadie le hace caso, Aemon siempre está enojado, Daemon siempre está con, sueños extraños, y perdido en el tiempo, Jace siempre está con cara de culo, es como que se repite, y se repite, y se repite, porque está estirado, parece la temporada, creo que es la 4, de Arrested Development, cuando la agarró Netflix, pero peor, y la peor parte de todo, es que la gente, está esperando que empiece la guerra, con la muerte de Luke primero, y la muerte de Jay Harris segundo, y no pasa, no hay guerra todavía, la única posible batalla, fue la del molino ardiente, y no la vimos, y después sí, la única que tuvimos hasta ahora, es la muerte de Rhaenys, y por lo demás, la guerra no existe, se están guardando el presupuesto, para la tercera temporada, ¿por qué no nos ponen algo? sé que en el próximo episodio, puede que venga algo grosso, pero a este punto, siento que es un poco tarde, porque la temporada esta, debería haber tenido mucha más acción, o mucho más conflicto bélico, que no digo que solamente quiero acción, me encanta el desarrollo de los personajes, pero no puede ser solamente eso, cuando ya empezó la batalla, la guerra, el conflicto, hacerme sentir que estamos en una guerra, eso es lo que pido, ¿qué les parece a ustedes? ¿qué opinan? ¿les gustan los jinetes dragón? ¿asumían que iban a ser estos? ¿falta alguien? ¿qué quieren del último episodio? ¿qué creen que va a pasar en el último episodio? ¿o hacia dónde creen que se está dirigiendo la serie? díganmelo en los comentarios, muchas gracias por mirar, lo que siento se resume en una palabra, mil gracias, dos mil gracias, de verdad les agradezco un montón acompañar al canal, estamos muy cerca de los 10 mil suscriptores, de hecho si quieren que haga un video de preguntas y respuestas, para cuando lleguemos a los 10 mil, déjenme en los comentarios, y después si la gente quiere esto de verdad, abrir un post para que me hagan preguntas, y las responderé en un video, muchas gracias a los miembros del canal, por seguir apoyando, y si viven en Argentina, y me quieren ayudar con un único pago, tengo cafecito, yo no me voy a hacer rico, pero me ayudaría un montón a mantener el canal, les recomiendo la última review que hice de la casa del dragón, si quieren ir a ver todo en orden lo que estoy diciendo, y nos estaremos viendo en el próximo video, corte.